Siempre Siempre Intento seguir la pauta Y se repite la historia La escucho llamarme otra vez Es como un zigzag Este caminar Por senderos que siempre van atrás Hacia ese lugar Donde quiero estar Quisiera volar Al lugar donde el cielo y el mar Se besan Más allá De esta realidad Dejo atrás Este miedo que hoy me pesa One day I'll know If I go There's just no telling how far I know everybody on this island Seems so happy on this island Everything is by design I know everybody on this island Has to roll on this island So maybe I can roll with mine Es como un zigzags de caminar Por senderos que siempre van atrás Hacia ese lugar donde quiero estar Quisiera volar See the light as it shines from the sea It's blinding But no one knows How deep it goes Este impulso es el viento que hoy me eleva No hay marcha atrás Si no hay riesgo no hay forma de llegar 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 Al lugar donde el cielo y el mar se besan Más allá De esta realidad Dejo atrás este miedo que hoy me pesa One day I'll know If I go there's just no telling how far I'll go Oh 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 If I go there's just no telling how far I'll go Amén